DJ Oriel La taquilla 507.com Ahora me piste sobrecito Y el ganador es ¡Romeo! Ese premio porque es mi virtud Romántico del año Otro galardo Dime quién seduce Mejor que yo Por reconocimiento A mi trayectoria Por marcarte y en tu piel Hacer historia Sabes que soy El máximo exponente del amor Y canto victoria No olvides también Que entre los no mimados Yo gané tu cuerpo y la gloria Y tu corazón Dios tan soberano y negra A mí me sobra la fama La taquilla 507.com Mi memoria ha conservado Lo que se ha llevado el bien Y yo estoy estancado En esos tiempos Cuando tú me amabas Y con gran fulgor Sentía tus besos Dime Quítame esta duda ¿Quién es esta extraña Que se ha apoderado de tu ser? ¿Dónde está la amante loca Que me erizaba la piel? ¿Por qué ya tú no me tocas Como lo hacía esa mujer? Algo no anda bien Escucha las palabras Esta noche me hago el interrogante Y le pongo fin a la impostora Usurpadora Usurpadora Exijo contigo una entrevista Sospecho plagio a mi señora Malimitadora Y me tengo unas preguntas ¿Dónde fue bajo la lluvia? ¿Qué te dice primer beso? Dime También Relátame el momento Número de alojamiento Donde yo te hice mujer Confírmame Que me enciende el sexo Que me encanta de tu cuerpo Nuestra primera aventura Quiero detalles El cuello o el ombliguito Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres la original Demuéstramelo ahora Háblale Dile lo necesario Por práctica mentir Cual si fuera un talento Eres diosa al fingir Júrale que lo nuestro Amistad Amigos pasajeros Que te diste a respetar Júrale Si lo ves alterado Dile que él es el mejor El amor de tu vida Tu rey y tu campeón Tiene un medio difícil de regir Pero estoy investigado Lo amansas buena actriz Miéntele Tu logo más con el dos De tu ternura Tranquila Tus secretos Me los llevo Hasta la tumba No hay duda Que si quiero ser tu dueño Termina perdiendo Pero si él pregunta Yo era un simple amiguito Me consuelo Anoche cuando yo te hacía el amor No me mirabas a la cara Presiento que tu orgasmo Presiento que tu orgasmo Fue fingido No digas nada Tú conoces mis defectos Y me pruebas Cada vez que me maltratas Me enamoro más de ti Como un idiota Soy tu títere Mi amada No te exigo Honestidad Mi petición La hipocresía De ser tu dueño Me niego a la realidad Hazme creer Que soy el hombre De tus sueños Soy muy débil Vulnerable Momentáneo En las intimidades No realizo De esas fantasías Sexuales Y tus mentiras La taquilla La web Que comanda el sistema Píntame un cuadrón Y hazme un papel Un planteado Te voy a creer Miénteme Como lo has hecho En el pasado Atrévete Humíllame Que eso no es raro Sigue siendo la villana En esta hora Tu maldad A mí me fascina Miénteme Son tus instintos De mujer Atrévete Te quiero más Cuando eres cruel Me enamoro De tus falsos sentimientos Mi alimento De mentiras Píntame un cuadro Y hazme un papel Monta un teatro Te voy a creer That's that golden touch Right there I try to tell them Punto com Tú eres un volcán De sensaciones Cada célula En tu ser Compora DJ Oriel Y puedo morir Encime tu cuerpo Amarrado a tu cama Sobre dosis de sexo Tú Tú eres el pecado Más divino Una víbora sexual Calentora Me embeleces Con tus técnicas Perversas Si te vieran censurar En tu cintura Me tiembla Me tiembla Al sentir De un narcótico Efecto Que se me exploten Los sesos Del placer Tan intenso Oso Amarrame a tu espalda Yo me presto En tu escuelita Dame clase De placer Bebé Yo quiero ser Un alumno En tu pecho Voy a volver A mi niña Quiero morir En tu interior Juro que me perdone Dios Si estar contigo Es un delito Hago mil años En prisión Y ahí brindaste Cruz y grama Mi info Manay Llamas Sabes bien Soy bellaquito Y tú eres provocación Escoja tengo yo Enamorarme de ti De pasarme tantas noches Sin poder casi dormir Tal vez pienses Que estoy loco Te confirmó Que es así Es el brillo De tus ojos Mami Lo que me ponía A sufrir Por mis llamadas De madrugada Culpa al corazón Por mil palabras Desesperadas No pienses Que soy yo No me culpes a mí Soy solo una marioneta Sin control De su sentido No me culpes a mí Mami Yo soy solo un pasajero Con destino A ser feliz Junto a ti Junto a ti Baby Baby DJ Oriel Voy manejando por la noche Y pienso en ti Y en tantas cosas Que no te llegué a decir Y la luna Desde lejos Me acompaña Y me trae Tantos recuerdos Que perdí Y en la radio Está tocando tu canción La que bailamos Tantas veces Tú y yo Y la lluvia Cae tan fuerte En mi ventana Que se evapora Como gotas De tu amor Y las luces De los autos Brillan como las estrellas En el cielo Del dolor El camino va pasando Y yo voy acelerando Como quien busca El amor Yo te busco Como un loco Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Todavía piensas en mí ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber Si todavía te quedará Un poquito de amor Con mí La carretera Si se larga Yo siento Que puedo morir Voy manejando Creo que va a salir En el sol ¿Qué diré yo? ¿Cuál es estar En tu habitación? Tu contestador Responde Y mi llamada Dejo grabado Un mensaje Con mi voz Y te digo Que te extraño Que eres tú Toda mi vida Que me ahogo En el alcohol Que no acepto Que termine Esta historia Tan bonita Esta historia De los dos Que ese tipo Que pretende Secuestrarme Tus caricias No van a ser Mejor que yo No lo dúo Tú eres Mi amor Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Todavía piensas en mí ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber Si todavía te quedará Un poquito De amor Dormir La carretera La taquilla 507.com Me abriste las heridas Que ya daba por curadas Con limón, tequila y sal Una historia repetida Solamente un déjà vu Que nunca llega a su final Mejor me quedo solo Y me olvido Y me olvido de tus cosas De tus ojos Mejor esquivo el polvo No quiero caer de nuevo En esa foto De locura Hipocresía total ¿Quién puede hablar del amor? Y defenderlo Que levante la mano Por favor ¿Quién puede hablar del dolor? Pagar la fianza Pa' que salga de mi corazón Si alguien va a hablar del amor Te lo aseguro Besar no voy a ser yo Besar no voy a ser yo Piel Me mudé en tu ser Solo quise ser esa mujer Siempre te cuidé Nunca te fui infiel Y te amé te juro Como a nadie I wanna know Just let me know How could you let me walk away I wanna know I gotta know How could you just take my love away After all that we made Somebody please explain Te perdiste mi amor Y yo Y yo te estaba amando Te perdiste mi amor And you don't know Dejaste mi cama llorando Cada uno perdió Lo que muchos no han logrado Ni soñando Ni soñando Saliste a buscar Y no sabían igual Esos besos que yo te entregaba No pudiste hallar No pudiste hallar La felicidad Esa que tanto deseabas I wanna know Just let me know How could you let me walk away I wanna know I gotta know How could you just take my love away After all that we made Somebody please explain Te perdiste mi amor Y yo Y yo te estaba amando Te perdiste mi amor And you don't know Dejaste mi cama llorando Cada uno perdió Lo que muchos no han logrado Ni soñando Dejaste mi cama llorando So let me know Dejaste mi cama llorando Dejaste mi cama llorando You are the one You've been the one From the moment I seen it Sometimes I question If this is all real Then I grab on that ass And I firmly believe it And you Look like you're drawn By a artist No you You look like Bernice and Yaris But both put together Those are some girls That I know from back home If you saw them You get it Look don't worry about it Keep speaking Spanish I get it translated You know you my baby Anything for you Anything baby I do not wanna be enemies baby I would just much rather Give you a baby And buy you a house So I live with you baby Don't stay with this new guy I really go crazy I really go crazy DJ Muriel Eres virtuosa más que fiel Algo grandioso Inigualable Y un quince En escala De uno a diez Tienes el aura Y el poder Que conduce al infinito A todo hombre Que te suele conocer Tienes mi aura Y me causas efectos Veo arcoiris Estrellitas Y el edén Tu sueño despierto Soy adicto A tu sexo Éxtasis divino Medicina del placer Tus labios Me extraven a miel Y tus fluidos Son el néctar Que mi lengua Saborea Cuando hay sed No hay errores En tu ser Y como Dios No se equivoca Te prefiero Cien por ciento En desnudez Mi destino Tinto Mi frago Predilecto Derrámate en mi cuerpo Absórbete en mi piel Y que esta noche Se demore mi exceso Que minutos se hagan horas Devorándote La taquilla Cinco cero siete Punto com Eres afro De ese agua Exquisito Me excita Sin fin Has tomado Un salvaje Le entrego A tu aroma Sutil Has borrado Las ansias De aquel Hombre infiel Y por ti Soy feliz Y yo por ti Pierdo el aliento Siento fuego Por dentro And baby You You are my lady It's more than sexual And you make me complete You 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 DJ Muriel Tu amor es tan Completamente tierno Forrado De recuerdos Y sin saber Ese o no es la ventana Que me abre la mañana Tu amor me parte Desde el occidente Me clava de repente Y me convierte En masa que se amolda A una ilusión ardiente Dime si mastico El verde menta De tu voz Póngame un parcho A mi alma Átame al pulgar Derecho de tu corazón Y dime cómo está Mi amor en tu amor Frío, frío Como el agua del río Como agua del río Como agua de la fuente Como agua del río Como un beso que cae Y se enciende Si es que acaso Le quiere Si es que acaso le quiere Que acaso le voy a llorar Y si es que acaso le voy a llorar De los ases de mi vida Y si es que un agua del río Es una vía láctea ank que gira en buena vida Tu amor lo guardo dentro de mis ojos como una lagrimita Y no los lloro para que no salgan tus besos de mi vista Dime si vas y vuelve de la venta de tu voz Oh, le pego Ah, caiga el pulgar derecho de tu corazón Y dime cómo está mi amor en tu amor Frío, 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 como el agua del frío Ojo caliente, como el bar a la fuente Divio, divio, como un beso que caiga Divio, divio, y se lo siente Si es que acaso la quieres Quieres ser un paradito y encender tu luz Para encender tu luz La taquilla, la web, que como un sistema Te diré, soy tan feliz cuando estoy cerca de ti Que no me atostumbró Si no escucho el verde de tu voz Ya lo ves, nada es igual Todo es frío Si no estás, palomita blanca Llévale en tus alas mi canción Dile que las noches no han callado Dile que la quiero y que la extraño Que no he olvidado Que no he olvidado Y que he sufrido Yo sé que soy de tu agrado DJ Oriel No tenía que sendarme el sí Que yo te he ofrecido a ti Un matrimonio sagrado No más porque me enamoro Se ponen a dar querella Total Las palmas Las palmas son más altas Y los puertos comen de ella No quieren que yo te quiera Me tienen impedimento Y no me dejan salir De la puerta al aposento Créame que mucho lo siento Pero que dirán de mi Tengo un amor de pasión Por eso es que a otro yo No le puedo dar el sí Yo no encuentro un corazón Que me sepa acotejar Cuando yo llego a tu cuerpo La taquilla La web que comanda el sistema Llega la vez al banal ¡Oye! Quédeme cómo te quiero a ti Dame tu amor sin medida Búscame cómo me da el banal ¡Viva la miel de mi vida! Yo no encuentro un corazón Que me sepa acotejar Cuando yo llego a tu puerta Llega la abeja al banal ¡Miel que me da! Quédeme cómo te quiero a ti Mamita buena Dame tu amor sin medida Búscame cómo me da el banal ¡Viva la pena! ¡Viva la miel de mi vida! Créame que mucho lo siento Pero que dirán de mí Tengo un amor de pasión Y le voy a dar el sí ¡Oye que sí! Quédeme cómo te quiero a ti Negrito lindo ¡Ay, amor sin medida! Búscame cómo me da el banal ¡Viva la miel de mi vida! La taquilla 507.com DJ Oriel Y LLEGATIRE VIVAN ¡Ale que yo llego!